Hola, mi nombre es Andrea Valenzuela, tengo 24 años y soy cosmetóloga. La razón por la que decidí hacerme esta cirugía fue porque quise un cambio radical en mi vida, ya que tengo familia con antecedentes de hipertensión, diabetes. ¿Cómo conocí al doctor? Fue mediante mis compañeros de trabajo que ya han tenido cirugías previas también a manga gástrica. Miré cómo fue su procedimiento, la verdad me agradó mucho. Se miraban muy bien y sanos y todos muy felices. Por eso fue que me animé, sin miedo a venir con el doctor y preguntar y ver qué podían hacer conmigo. Los primeros meses sí fueron un poquito difíciles con el proceso de adaptación a lo que es la comida sana. Ya no te fijas tanto en lo que quieres de comida, sino te fijas en lo que necesitas, en lo que sí debes de comer. Mi alimentación cambió mucho, eso fue el gran reto, pero nada imposible. Me llevaron con un nutriólogo y me siguieron. Todos mis días ahora sí de recuperación no me soltaron y eso fue lo que me gustó mucho. Sí tenía un poquito de miedo por la anestesia, pero la verdad por el cambio, si en realidad lo quieres, no tiene por qué ver miedo. El equipo me hizo sentir en confianza, me hizo sentir tranquila. En este tiempo he bajado 30 kilos y llevo 10 meses, cosa que antes no era tan rápido ni tan fácil. He notado que en el deporte me ha ido mucho mejor, me he sentido más confiada. También la forma de vestir, la forma de socializar. Antes me escondía mucho porque me daba pena o no me gustaba que me tomaran fotos. Ahorita ya todo eso, lo de la confianza, va de la mano con lo que es la pérdida de pesos y me ayudó bastante. Yo recomiendo mucho al Dr. Jalil, me hizo sentir segura, me hizo sentir, o sea, sí que feliz con mis resultados. Toda la gente me ve y me dice, te ves súper bien, te ves nutrida, ¿qué le diría a alguien? Que se anime. La verdad no es dolorosa, solo los primeros 2-3 meses es como una dieta estricta, pero nada fuera de lo normal. Mucha gente le tiene miedo porque piensan que se van a ver enfermos, pero la verdad que uno, al contrario, aprendes a quererte, aprendes a cuidarte. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.